JUEVES 27 DE AGOSTO DEL 2020 LOS SUSTANTIVOS Un sustantivo es el nombre que se le da a todo lo que existe. Existen dos tipos, común y propio. Propio es el nombre de personas, lugares, ideas, etc. Común, nombre de las demás cosas en general. Tienen género y número, número singular y plural, y género femenino y masculino. Y tienen que tener concordancia con los demás elementos gramaticales. Veamos algunos ejemplos de sustantivos. La bondad de la niña, sustantivo bondad y niña. Mi papá compró pantalones, sustantivo papá y pantalones. La bandera es roja y blanca, sustantivo bandera. Sofía lee su libro de cuentos, sustantivo Sofía, libro y cuentos. Mi hermana es enfermera, sustantivo hermana y enfermera. En el aula hay dos pizarras, sustantivo aula y pizarra. El chofer maneja con rapidez, sustantivo chofer y rapidez. Siempre se olvida de una letra del abecedario, sustantivo letra y sustantivo abecedario. ¡Gracias!